Beto, hola, qué gusto ya tenerte aquí, la verdad es que te estuve guardando varias películas que sé que son de tus favoritas, siempre estoy viendo a lo mejor esos películas favoritas de la gente y cuando se acomodan, ahí pasan los aniversarios, digo, ah, ¿para qué era publicar? Digo, debo de saber, tenía pendiente, este año son aniversarios muy importantes, es Blade Runner que también es de tus favoritas, es el cristal cantado que no sé si esa sea de tus favoritas Sí me gusta, pero no la manejas, no, pero decidí platicar de aquello que se en el 1992 en donde 20th Century Fox pensó que era una grandiosa idea hacer que un alien fuera un adicto a las batas de Petty Hoy vamos a hablar de Alien al Cubo o Alien 3 Y sí menciono eso porque es muy curioso, el año de 1992 es muy curioso, ya en perspectiva de las películas Yo lo admiro como el año de la ruptura de la fantasía del estudio con las perspectivas reales de lo que estabas viendo en escena Porque la Fox tenía todos sus fichas apostadas a Alien y a juguetes, que es la de Parkinson y Club Que es con Robin Williams Y es muy gracioso que esas películas, que salga Twin Peaks, que salga Batman Regresa, que salga Mundo Cool Como estas grandes apuestas de estudio y que la gente vaya a verlas y diga ¡Qué pedo! Esto no es lo que esperaba En el caso de Twin Peaks que mencionaba la semana pasada que fue su aniversario Lo menciono como una de las pocas obras donde incluso el autor fulgurna su obra O sea, donde dice, ya no quiero que sea la visión de la serie de televisión Y bueno, pues estaba en una versión muy cruda Y en el caso de Alien 3 es como de, claro, vamos a ver esta película de verano de Alien Con el remero de lo que había sido Aliens, ¿no? Una película muy entretenida Y es una versión muy milista Y dices, bueno, lo que me queda de seguro es que la próxima de Batman va a estar mejor, ¿no? Y te toca una relación para los estudios y para las audiencias en su momento Pero creo que para 30 años han evolucionado estas películas Y me parece que son películas muy destacables Como esta, precisamente esta ruptura de la fantasía de ver un blockbuster Muy condescendiente con las audiencias Y ver algo que los retaba Y es algo que no volvió Porque para el año siguiente eso quiero decir Que para, en todo el año como para este año Sale, este, Aladino Que es esta película más conformista, puede decirse Aunque en cierto sentido también es como esta ruptura Que venía originalmente de De la propuesta de deseo Del amigo de este Hombre, el que hacía las Las canciones de Aladino Alad Mengrí, Howard Ashman Ashman que falleció pero que era su fantasía En una película de las mil y una noche, ¿no? Y pues termina mutándose a esta cosa que es como de referencia a la cultura popular Y yo la, yo odio Aladino Y... ¿Por qué? No sé, no me gusta No me gusta nada más las películas son estas referencias, ¿no? Y me gusta más cuando las películas están centradas en su ego No están centradas en decir cosas como Ah, sí, vamos a hablar más sobre Jack Nicholson Y es como de... Eso lo tienes que... Cogerte a 30 años, un niño que ves ¿Quién carajo es ese amigo de sangre? ¿O qué carajo es ese Rodney... Este... Dangerful Porque también hace un chiste ¿No? Uy, está la mano de la compra Pero bueno, vamos a hablar de la película Vamos a hablar de... De Alien Tiene una troche muy, muy curiosa Y... Primero, lo que debía acercarme es... ¿Tú la fuiste a ver de cine en su momento? Sí, tenía 10 años Fue la primera película de Alien que vi en cine Había visto en televisión Alien Me acuerdo que la dejé grabándola en Betamax Era la primera beta que teníamos en casa De la televisión Y lo mismo con Aliens Entonces estaba familiarizado Había muy chico, tenía 10 años Entonces... O sea, es difícil que te comparta la precisión que tuve entonces, ¿no? O sea, te puedes... Recuerdo que la 1 me dio miedo Que cuando se le aparece el Alien en el túnel a Dallas Y él trae el mechero Si me movía así en el sillón de la casa O que con Aliens me dio... Eran muchas ñañanas Ver como Bishop era... Rebanado en las partes Y salía a... ¿Vas a perder el cuchillo que querías invitar con tu...? Ah, no, no, no... Era así, pero sobre todo cuando... Cuando se le ven las vísceras... De... De Android a Bishop Me causa mucho impacto Entonces... Yo era en otros tiempos Pero mi papá fue el que dijo Vamos a ver Alien al cine, Alien 3 Y era en el que... Pues estaba entusiasmado Y mi papá siempre ha sido muy, muy finético Muy sinéfico a la fecha Pero pues en esa época... Este... Pues todavía más Supongo que ya ahorita es mayor Ya que si no le gusta ir al cine Pero consume películas en casa Como poca gente El chiste es que... Él mismo decía Así la nueva película de Alien Que ocurre en la Tierra Estaba convencido de que... Por así la promocionaron La noticia era engañoso Exactamente En el principio... En un momento... No, en 1979... Eh... La gente no pudo escuchar Los gritos en el... En el espacio Ahora, en 1992 La Tierra conoce a los gritos Y es como... Ah, cabrón Y así nos la platicó Mi papá no antes de ir a verlo al cine Y ya que fuimos Me acuerdo que... Creo que me pareció aburrido De niño Es decir, como muy oscura Medio lenta Y como que yo esperaba la acción de Alien ¿No? De James Cameron Creo... Está mezclado en lo que recuerdo Entonces lo que recuerdo Antes de... A los 10 años no tenía ni idea De quién era James Cameron Pero la de la anterior película La serie La de la anterior película Entonces... La fui a ver y... Y pues así medio... Que aburidón y demás Pero fue por el tiempo que... Que la revisité De hecho cuando salió a la venta La cuadrilogía ¿Y qué? Esta cosa Que pues tenías acceso además A la versión del editor O a la serie ¿Y el cómo te la llaman? Que... Que pues la volví a ver y dije Ah, pues sí, sí estaba padre Y es fecha que... Que... Pues a pesar de sus problemas de producción Es mucho más competente Que otras películas Sí, yo entiendo cuál es la mala fama que tiene Creo que es más mala fama de relaciones públicas Porque no se me hace una mala película Creo que no O sea... Creo que tiene muchísimos aciertos Entre ellos La música de... Que me encanta O sea... Yo le sigo la pista Desde curiosamente Lo mencioné A Batman por él Y o sea Tiene otras bandas sonoras espectaculares Pero pues como un niño Como... Pues con acceso a ciertas cosas Pues la música de Batman por él Me encantaba Entonces lo va a asociar Y decir Wow Este hombre además Es una música de... De Alien 3 Y está increíble Y o la fecha Por los sostengos Y alguien te dirá Y el de Alien 3 Y tal Es de los acercamientos De Golden 3 En el blockbuster Es muy extraño pensar eso O sea Es un compositor muy especial Porque digo No es un compositor Que escuchas muy... Muy amigable Como por ejemplo Yo muy... Incluso con los trabajos De Alien 3 ¿No? Aliens de James Horner Es más amigable De la vida Pero si escuchas Golden 3 En Alien 3 Es como de Tienes que ponerle Específica atención Para como entender Como la atmósfera Que crea Que es muy equivocativo Que no creo que Oriana podía decir Pero entiendo que De las disputas Que tuvo David Fincher Con el estudio Estaba el que Digo Es una película Muy ilísta Lo dijiste muy bien Donde nada tiene sentido La vida No tiene sentido No hay más allá Solo es lo que está aquí Y en esta desolación En esta desesperación Solo tienes tu voluntad Para empujar Que es como uno De los temas Entrar Y todo eso está ahí Pero entiendo que David Fincher Además quería Meterle un subtexto Religioso Más profundo Más directo Y que el estudio Le dijo En él No queremos Ser incómodos Ante un público Muy devoto Es muy irónico Eso Sí, porque yo creo que Que aun cuando Visualmente no estén ahí Esas represas Van a ver una cruz Allí muy muy clara Y desde luego Que los convictos Son muy religiosos Pero no hay mucha más Iconografía religiosa Sabe esa cruz Que te digo Pero a través de la música Muy gregoriana Incluso yo me atrevería A decir que tiene Como estos elementos Religiosos De Digo Ya viéndola Como adulto Es innegable Que la forma En como captura El rostro De Simone Es Falconetti De la pasión De Claro, claro Sí, ella es Como una Cuarta de arco Es una cuarta de arco Es una cuarta de arco Que está Limitada por este mundo Literal Fandocentrista Donde también El enemigo Es un falo Y Y pues Sufre Y sufre Descarnadamente Y termina En una agujera Literal Claro Con ese sacrificio Es muy único Lo que mencionas De esta iconografía religiosa También en el sentido De que Uno de los primeros guiones Trataba El asunto De que Llegaban Estuve investigando Sobre lo que eran Las otras películas Que pueden haber sido De alientes Y eso es lo más interesante Eso es El planeta de madera Que no tiene nada De sentido Bajo la lógica real Pero así es como Ah, llega A un planeta Habitado por monjes Y pues Donde ven Esta Esta Alegoría Precisamente De la mujer Discordia Y de que Llega El demonio Que también Para los diseños De Giger Para ese momento Era como Más femenino El alien Incluso con estos labios Que eran O sea La intención De Giger Era que Los hombres Besaran un pene Con labios Así Que terminaban Siendo Presas de estos Pero Preñados Preñados Que digo Todos los diseños De Giger Siempre tienen Estas alteraciones Incluso por ejemplo En Batman Cuando hizo El Batimóvil Su función Como era De abortiva De Ah es que Batman Conduce un auto Porque es como Porque en forma De tijeras Porque está Cortando el útero De su madre No vamos a dejar Eso Sigue dibujándole Entonces Es muy curioso Esto Me parece Bastante Estúpida Las decisiones De la Fox De haber Planteado Una nueva película De alien Omitiendo Omitiendo Como la condición Principalmente Autoral Tanto De Camero Como De Sport Y decir Eso es lo que funcionaba Y pensar Lo que funciona Es que es una película De acción Y como los niños Ahora consumen Cosas de alien Pues queremos Que sea una película De acción Los primeros guiones Se basan más En esta tendencia Un poquito más compleja De estas representaciones Precisamente Más temáticas Y Nos pasa De Randy Harling A Se lo proponen Incluso a Scott Que Scott dice Yo quiero ser Yo quiero ser Muy prometedor Y dice Me quiero ver eso Espérate como Treinta años Para Y Pasa el tiempo Y Pues termina Afianzándose A Fincher Fincher Estaba saliendo De sus Vídeos musicales Que había hecho Precisamente Bob De Madonna Y todo ese tipo Lo agarran Quizás por La condición De acción Mira No sabe nada Vamos a poder manipular Pero nos contaban Que Muchos También Es un Especial Interlora de dirección También está El otro guión De El que nunca había Leído El guión Que hizo Este William Gibson Dice Que tal Estraccion Lo de Vincent Ward Y lo de Randy Harling Si Lo Si estoy familiarizado Randy Harling Quería ir Al planeta De los aliens Vincent Ward Él fue el director Más allá de los sueños Él quería ir Al planeta De madera Pero de William Gibson No sé Cómo ¿Cuál era su propuesta? Es horrible Es horrible Porque Es como Precisamente Todos trabajan Bueno A partir de De que Weaver dice Ya no quiero Salar más películas De alguien Dicimos ¿Cómo vamos a mejorar Esto? Van por la vertiente De que se quiera Tomar a Hicks Y a Newton Pero Fácilmente Podría no haber Hecho otra película Con otras historias De alguien Que en los cómics Funcionan De mejor forma Que tomar Estos elementos Quitando El El factor El eslabón Importante Que nunca ha sido Ni Hicks Ni Mew Sino Quitara A Este Ripley Y Pues ponerse Una película De acción Donde hay Alteraciones genéticas De poder Se supone Que ya Logran Como sintetizar Al alien Y se vuelve Como una especie De enfermedad O sea Si te toca Al alien Pues te empiezas A mutar Ah si No es bueno Incluso Hay una escena Donde El alien Constituido Ya por ADN Moderno Se pelean Con el alien Original Y es como Después Lo haría Jason en el espacio Quizás Como son los resultados Pero No 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 Y quizás Eso Me imagino Que también Tu papá De ese sentido Lo mismo Como de Oye Me siento timado Porque a los 10 minutos De la película La película Te dice ¿Sabes qué? Esta familia Que acaba de construirse Pues no existe No existe Y mueren todos Y termina en un lugar Desarrado No tiene Sí creo que es una decisión Muy polémica Porque O sea Después de vivir La cacaxis De la segunda película Y el costo Que tiene Que sobrevivan Estos cuatro personajes Y que en los primeros Cinco minutos En el prólogo En los créditos Solo quedan Sobrevivientes Es como cancelar El resultado En la segunda película Pero fuera de eso Me parece que O sea Si hubiera ido Por el terreno De una secuela Con estos cuatro Estaríamos hablando De otra película Me parece muy Muy valiente El tomar A Ripley Y Volver a centrar La franquicia O sea En estas dos Ateriores dos películas Como dejan Completamente En ceros Y ni siquiera En la casilla Número uno De como Este De un alien O sea Que tiene la experiencia Del enemigo Y Es algo muy triste Sí Y Yo creo que Sigourney Universe Merece en todos los créditos Es una gran actriz Y lo que hizo En la primera de Alien En la segunda Hay unos trangos Hay unos momentos Donde Yo qué va a ser Una mujer Tan fuerte Pero tan vulnerable Al mismo tiempo Pero llena de valentía Que dicen Vale Voy a ir a rescatar a Anut Y aunque no sé de militar Ahorita aprendo Y ahorita resuelvo Y agarro mi cinta A la feria En fin Y un problema Increíble Y acá Como bien dices Pues A ver No tienes aliados ¿Qué haces? Y no hay esperanza Todo lo que hiciste Se fue al carajo Y Pues la forma En la que Empieza a encontrar Algunos aliados Con Charles Dance Magnífico Es muy Muy bueno El papel que hace Híjole Sí Y digo Allí a lo mejor Hitchcock Digo Pitcher nos jugó Un poquito Como Hitchcock Y en los primeros Como 30 minutos Le dan cranks A Charles Dance Que creías Que iba a ser El interés amoroso En qué parte Bien aliado En una Este Cortina de baño Sí Exactamente Con una cortina Entonces como que Allí jugó Con las expectativas Del público Entonces sí Muy audaz En muchos sentidos La película Pero sí Creo que a la hora De tener tantos chefs En la cocina Es difícil distinguir Cuál era el propósito ¿Sí? Tienes toda la razón Ojalá Hubieran confiado Un poco más En Fincher Como autor Pero Pues todavía No había hecho Una película Un argumentaje Como para que tuviera Más credibilidad Más peso Ante el estudio Probablemente sí Creían que iban a poder Manipular Y no Entonces con tantas versiones Están las visiones El que haya quedado Algo así De competente Decía yo Es formidable Incluso yo diría Que la versión Yo nunca había visto La versión De ensamblaje Hasta aquí O sea yo siempre He defendido Esa película Incluso por la versión Carcel En donde Me parece confusa Cierta parte del final Sí Sobre todo Porque todos son peores ¿No? Pero Siempre la he defendido Incluso Al niño Era una película Que me gustaba O sea Me gustaba mucho Con el contraste Alix es mi favorita Alix es una película Que también veo Como Ya como adulto Este subtexto De la maternidad Ripley es una mujer Una madre negada Donde uno puede disfrutar Su maternidad Y exclusivamente El enemigo Es una madre Es una reina O sea Se encuentra en ellas De hecho En el momento En donde se ven ellas Es esta tensión De entenderse De su propia naturaleza ¿No? Oiga Has estado notado A mis hijos Para tener que Lo que sea El tuyo Y es como Precisamente Como la ruptura Del huevo De Es la naturaleza De ese animal ¿No? Y ahora entiéndolo Como adulto Esta nueva película Bueno Bueno En el caso De Creo que Todo mantiene Este Este subtexto De la maternidad Y Me parece muy interesante Que es Una de las pocas películas Que yo recuerde En donde hay un planteamiento Del aborto De una manera Proquisitiva ¿Sabes? Visto desde la Óptica del horror Pero Es una película Donde el personaje Literalmente dice Tengo un engendro Que yo no quiero Sacar al mundo Y Debo deshacerme de él Para mí Incluso Para estos Estos tiempos En donde estamos Debiendo estar Este dilema Del aborto Es como Pues si Ya que lo mencionas Yo vería Más Más audaz La mosca Y la mosca Es del 86 Si De 86 Si ¿No? Creo que Comparten esto Que mencionaste La decisión De una mujer De una mujer De una mujer De una mujer De la mosca ¿No? Si Me cuesta un poco Trabajo Está la mosca Y Quizás El otro Que yo Para recordar Es el padrino Dos Donde Realmente Que él Se hace un aborto Porque no quiere Tener el hijo De Michael Porque generalmente Es visto como Desde la perspectiva De la tragedia Ah Perdió el niño Es una decisión Voluntaria Es algo Que no querían Tomar Y es como De Estos espacios De tiempo Del 86 Al 92 Y del 86 Al 74 O sea Chay Le abrió el camino A Eternals Donde La película Completamente Su De El aborto De Dios Y también Es un elemento Teológico Que estaba De hecho En el Ternal En el Milite O sea Es algo Del resago Del guión Del planeta Madera Donde son Unos Fervientes Católicos No más bien Cristianos Extremistas Porque ya no nos queda nada Es un Planeta Repleto De puros hombres Llega Esta Tentación A través De De la Falconette Y del espacio Y Hay varios elementos Muy curiosos Como el hecho De que Se sienten atraídos Por Ripley Pero Ripley A la hora De asimilarse Como uno de ellos Que es cuando se corta el pelo Por razones De salud Pero es cuando la ven Y es porque Recuerdo que En Por lo menos En la versión Original Mencionaban que era Un planeta Como Completamente hecho De hombres Un planeta Homosexual Como después Bajo las necesidades De su identidad De género Pero pues A la hora De llegar A una mujer Y que se acopla Que termina Perdiendo Sus feminidades Cuando se sientan Atraídos Hacia ella Y Pues Estafa Al conectar Y el espacio Termina siendo Como con esta Realidad De La virginal Y la Este factor Psicoanalítico Es la virgen Y la prostituta Y No le dan su espacio Y encima también Está el factor De que llega El monstruo Y lo ven como un demonio Creo que está mejor Constituida la versión Del ensamblaje Porque El superviviente Que es este Golik Golik Si Él se siente Hasta llamada espiritual Por parte De un dragón Un dragón Y es algo Que me quedé También reflexionando Porque es que Estaba hablando Con una amiga Sobre Pues El origen del mal Y el origen del mal Es lo que es muy difícil De trazar En un ser humano Porque Por ejemplo Por lo menos En esta película Todos tienen Unas complejidades Que todos Hace ser Como Grises Hay un personaje De Charles Que menciona Es el personaje Más ameno De la película Y en un momento Menciona Por qué está ahí Porque falló Y por su culpa Fue allí Hicieron muchas personas Incluso El personaje De Charles Es Paul Que Digo Tiene cierta Inspiración En su vida Real Para ser una persona Que estaba En prisión Y Se iba a controlar En contra Dios Y lo primero Que le amenaza A Riffle Es Ten cuidado Porque mira Yo soy un asesino Un inquilador De las mujeres O sea Yo no soy bueno Y es muy curioso Como la película Plantea eso Como de ¿Qué es el mal? O sea Riffle llega a esta parte Donde hay una Ambivalencia Sobre lo que es el mal Donde todos actúan Como humanos Y donde no podemos Rastrear El origen del mal O sea Por una situación Anormal Que es un animal Que bajo su propia naturaleza Trabajaba Con el instinto Del mal Y eso me parece Fascinante Que además Tiene otro componente ¿No? Tratan allí De integrar El Si no mal recuerdo Los convictos Tienen también Bueno se menciona Que tienen Un parecimiento genético ¿No? Como si ya fuese Una predisposición Como genética De que A lo mejor Su voluntad Queda al margen De lo que Ya llevan ellos En su carga genética Y lo que luego Me interesa Y así como dices tú ¿No? Es Es un gran desafío Para la audiencia El haber Empatizar Con estos individuos Que por naturaleza Son malos Ajá No por el hecho De Y eso es como Poner a la audiencia En reflexión Sobre la La naturaleza Humana Es algo muy difícil Porque es como de Vas a empatizar Con este tipo Que claramente Digo que es un violador Pero bajo las circunstancias Es tu único Boleto de salida ¿No? Y eso presencial En un blockbuster De esos grupos También me parece Wow Sí Muy muy Ahora No para quien Hace Una ruta Más fácil Y los asesorían Con una ruta Más fácil Y hoy en día Y eso es muy triste ¿No? O sea 30 años después Incluso las propias Salidas Las han estado Partiendo Con este componente Pues De 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 góticos, y ahora también bueno, a ver es como reencontrarme con mi tarugo de hace cuando era un niño, y verla con una película de monstruos, y ahorita verla con estos elementos temáticos, pero sigue siendo una película de monstruos, y hoy llega la propiedad del elemento gótico es una película gótica, donde una mujer precisamente llega a un castillo en donde están como todos estos vivientes y hay un monstruo al acecho al acecho de los hombres y es como, este elemento gótico que en misión de feature se produce, a ver como un video musical de Night's Night's Out de la DG, muy noventero todo sucio, todo lleno de aceite, cosa que no se veía en las otras películas todo, por lo menos en el diseño de producción de Giger en la primera película, pues es todo muy mecánico, muy automatizado en la de Cameron es una visión militarizada casi más bien como es lo que yo definí, como un icono todo está funcional no hay paratejos como la primera película y aquí, pues es una mierda más industria más industria es toda la calaña que tiene que subsistir y es una versión muy bellísima por lo menos en las circunstancias no me gustaría vivir en eso pero si es como encontrar cierto deleite visual en este mundo tan desolado el gótico sucio que quizás el único elemento que le defendería a la versión cartral es el origen del monstruo como que siento que aquí teóricamente como que el Waze maneja como la interpretación del sacrificio ah, claro el cordero el cordero de ahí nace pero incluso bajo la logística del propio animal digo no tiene la culpa la película de que yo diga ah, claro el alien toma los elementos de lo que posee pues por ejemplo si sale un alien todo bueno gracias juguetes de género por enseñarme esa lógica pero como que tiene cierto parecido a un perro que es en la versión cartral que es este este sentido de los cuatro padres que es la de un perro que es la de un perro y así lo nombraron así lo nombraron y creo como que como que tiene más eso creo que me hubiera gustado ver el perrito que hicieron ah, ya el que era como un chihuahua era como no, era como un pibul con prostéticos pobrecitos pobrecitos digo no es la primera vez que llegaron hacía eso uno de sus primeros trabajos fílmicos también había un perrito como un mecánico así como que digo claro te sale pero que si ese es el único elemento no me afectó tanto entonces es como un detalle quisquilloso y la verdad no sé no sé por qué le tiran tanta peste o sea es una película entretenida es una película tan mejor es una película compleja es una película pues muy alcohólica es una película que también dentro de la propuesta de ciencia ficción no olvide también el manejo crítico hacia lo que es la corporación Wayland y tal sobre todo también el trabajo de Lance Harrison que digo para esta película es un animotronic completo y lo que hace es simplemente una voz apagada pero vamos o sea tú tenías como esta condición de ver Star Ring y decir es una de las posancias que más te adhieres en la anterior película y ahí encuentra también la implicación moral de la máquina de decir ya no soy óptimo y si me reparan yo ya no voy a hacer piden que lo maten y es como de abajo y es como y aparte es la referencia la digo cada que lo puede interpretar pero pues es allí donde pues me imagino siempre una duda o su motivación para después ella misma sacrificar si si de partir de Ignacio y te soltó también nace y se confirma cuando vea el nuevo vision esto no va a ser igual o sea tú tienes el rostro del que yo al principio pero mueres yo tengo mi bastardo no va a ser eso esa complejidad temática es muy rica y sigo sin entender por qué la le afectó tanto y eso será la percepción si o la expectativa antes el fanservice no es lo que ahora ¿verdad? y pero si había esta expectativa supongo de que el público esperaba otra película de acción que fuese entretenida vamos a decirle fun que a veces fun no sé si se puede traducir exactamente como divertida pero pues esta peli no lo es es otra cosa es otro mod no es fun en el sentido que alguien se lo fue sino pues fue otra clase de experiencia y y en ese sentido yo la sigo considerando muy visionaria muy aventurada y pues aunque esté así defectuosita la aprecio y la quiero mucho pero es que en realidad está defectuosa ya quitando el sesgo de la mayoría en realidad es mala vamos a ver hay algunas ya que nos veamos así detalle por detalle a lo mejor habría algunas cosas que del guión son cuestionables si te quedas con la versión de cine el papel de Gólic es raro porque aparece porque se corta y después ya no aparece ya no va a salir ves la del ensayo y dices ah ok entonces ya es lo que le pasó de hecho te iba a preguntar porque también tengo mucho que no ver la versión original pero en un punto también atrapan al alien o sea de pronto siguen buscando la verdad entonces como que eso queda más óptimo la versión si si porque lo atrapan y Gólic es quien lo libera mata a uno de sus colegas mata a dos ¿no? a dos a dos y el que estaba en la puerta si es cierto mata a dos lo libera y pues corre con la misma suerte y aunque no se ve el 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 de la de la cárcel ah el ya sé quién dice no me acuerdo de su nombre un actor británico ya se ve muy exagerado como que él piensa que está en una película sarcástica como caricaturizada y está como fuera del nivel de los otros interpretativos que es como muy pausado muy triste no estoy diciendo a mí sí me gusta yo siento que muchos de los actores que ahí aparecen no no había tenido tanta trayectoria pero cualquiera de ellos se antoja como para una obra de Shakespeare como para haber montado una obra de Shakespeare el hecho de que salga Pete Buston fue un actor desconocido y es como era uno de los mejores actores de su claro sí 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 y bueno esto ya es como para hacer algo es como la maquinación del estudio de hacer que esta película fuera muy satisfactoria para el público y quizás en videojuegos aparecía alguien todas las cosas aparecían alguien comercial de Pepsi y todo esto y no sé como que a veces se extraña cuando es muy raro cuando vuelve a pasar en estos tiempos que alguien realmente le estima a los estudios de vender algo que realmente es como muy complejo de vender y el estudio piensa que van a tener más adicional y se hacen el pan nada más ahorita moderno vamos ahorita venimos de Top que va a aparecer un poco simila en esas intenciones pero vamos tengo años que no veo algo tan quizás bad max pero incluso esa ni siquiera como totalmente lo estudiaron con mucho tesoro que después apoya para los profesores necesitamos que directores vuelvan a hacer eso que están en el pelo los estudios y decían vamos a hacer tu pregunta si pero con tanta versión al riesgo estar sí porque son más grandes y es lo que mencionaba James Ray hace poquito que lo entrevistaron que decía que ahorita los estudios están terminados en hacer películas de 200 millones y la otra propuesta es 5 millones si quieres hay un sesgo muy sin deberían presupuesto no hay una apuesta ahí y usamos a los strippers pero complicado sí y bueno vean al interés por favor David Fincher ya pasaron muchos años es muy curioso que también una de las últimas políticas que tuvimos es The Hook en donde también otro autor detesta su obra y ya son películas que no son malas tienen algo tienen algo que no tuvieron en su momento otras películas que a 30 años se quema en el mundo vigente y creo que alguien trae esas películas donde me parece que es una gran trilogía y luego ya está alguien de las reacciones que dice wow el pobo de Amelie ciertamente tiene una visión ¿no? y ese es otro tema yo la acabo de ver hace como un mes Alien Resurrection y le decía yo a Luis y terminó y le dije mira hay que verla como una peli de Jean-Pierre Jonette si la logras aislar de ese modo creo que se disfruta más si la logras intentas integrar a Alien habrá cosas incómodas pero creo que es una buena película si creo que quizás es el mejor valor incluso para las tres películas que se les prometió no tanto gracias David pero creo que sí como Alien es de esos concretos casos en donde se persiste mucho la visión del autor es algo que incluso yo lo podría hacer como con la franquicia de Mission Impossible en donde cada película tiene una visión totalmente alejada de la otra secuela y eso es muy rico pero si vean es una película que pueden encontrar bueno esta es mi versión del botadero no le quité el precio porque la verdad quitarle los precios a las películas es muy latino porque lo que tienes ahí en el pegamento en el eterno me gusta de hecho ver el precio cómo va depreciándose con el tiempo como tu papá que compraba viniles y a veces teniendo el nuevo comercial mexicana y se iba desapareciendo el precio pero no lo existe y es como es muy bonito es un detalle y eso es una versión donde viene la versión del San Black y de hecho viene una carta de por qué David Fincher no o sea de hecho todos los directores tienen una carta introducción de la película está muy gracioso que la versión de Ridley Scott detrás dice existe la versión de Ridley y fue como dos segundos extra para vender la película de Ridley Ridley su humor inglés muy extraño pero la pueden ver no sé si la versión que está en Starz Plus es la versión del San Black me imagino que debe ser la versión es la versión de cine pero incluso también la versión de cine es un buen contraste de ver esas dos opciones claramente cuando tienes la oportunidad de ver las dos opciones siempre son con toda la carrera no he visto si que está lo que viste en cine y lo que de verdad quería el que vieras tú pero véala y si eso reguálmela porque si no volvíamos a tener otra película de Ridley no 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 ¿nos puedes decir tus redes sociales que estás haciendo? creo que sí actualmente estoy a dos clases en redes sociales me encuentran en Instagram como Jcerrillo y en Facebook como Beto Cerrillo muy bien muy bien y si lo pueden comprar el score de Elliot se lo está agradecería si el score del score de Elliot está buenísimo que aparte como que le va a ser una versión nueva ¿no? por lo que era esto que hizo el Magnus de y extendido a la verdad sí bueno ¿sabía de la versión extendida de Lala Land Records? ah que la versión muy importante sí sí fue medio ilegal pero bueno nos vemos gracias